qué tal amigos en shock pues seguimos aquí desde clagiaco oaxaca y bueno pues aquí estamos en un lugar muy muy significativo porque resulta que en este lugar verdad philip así es jorjito como dicen por ahí toda buena historia siempre tiene un inicio no tiene un comienzo exactamente y la historia de yalitza aparicio quiero comentarles que comenzó justo aquí miren aquí en este lugar y este es el lugar que pueden ver ustedes atrás de color verdoso y que tiene pintadas varias varias figuras femeninas bueno pues es la casa de cultura de aquí de clagiaco y según nos enteramos bueno pues justamente el director de la casa de cultura fue quien se comunicó con la hermana de yalitza y con la misma yalitza para invitarlas a que participaran en un casting para una película eso fue lo que les dijo pero no les dijo ni qué película ni con qué director nada solamente era el decir va a haber una audición un casting para un trabajo pero ya nada más exactamente de hecho la digamos que los requisitos que pedían en cuanto a perfil para ese casting pues era que se viera gente pues mexicana que hablara bien el mixteco o que por lo menos tuviera facilidad de poderlo aprender como fue el caso de yalitza y entonces fue que por eso que vinieron a hacer el casting a ambas hermanas aunque la hermana de yalitza al final ya no ya no pudo ya no pudo continuar por por cuestiones de trabajo creo que ya tenía cosas confirmadas que no podía hacer y entonces pasó a el papel estelar a yalitza pero fíjate que cosa interesante es que dicen que ya lista ya cuando la confirmaron que le dijeron no pues que tú te vas a la ciudad de méxico que te eligieron a ti demás dijo ya no mejor ni me voy porque a mí se me hace que se trata de blancas no no vaya a ser que ya después aparezca por ahí vendiendo mi cuerpecito no imagina no quiso el momento es que ahorita jurito que estamos aquí dando la vuelta y el recorrido pues la gente es un poco desconfiada te das cuenta pues yo creo que que como cualquiera en tu colonia y te llegan a preguntar cosas de tu familia o de cosas del lugar o demás pues ya estas alturas todos tenemos que no y desde luego que se entiende no que la situación no está como para también estarte explayando con cualquier persona pero son demasiado desconfiados demasiado pero fíjense que corrimos con bastante suerte así como yalitza porque debo decirles que bueno para tuya yalitza no te voy a decir por qué porque porque a yalitza por ejemplo no quería ir por justamente por la desconfianza miedo a que pudiera ser trata de blancas y justamente el director de la casa de cultura fue quien le dijo no 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 yo sé de dónde viene todo esto yo sé que es profesional yo sé que es un trabajo que te puede servir y dejarte un buen dinerito para ayudar a tu familia entonces ve y hazlo y está obviamente el director tampoco sabía hasta dónde iba a llegar todo esto no no si no le ha recomendado a su hija claro pero bueno a lo mejor sí estuvo recomendado pero no se puede ser puede ser pero bueno el caso es de que ahí empezó la suerte para yalitza pero la de nosotros comenzó justo aquí en este centro porque caminando y haciendo alguna encuesta entre entre las gentes de aquí del pueblo pues que nos encontramos nada más ni nada menos que con la prima política de yalitza así es una señora bien buena onda que se llama rufina y que además tiene su puestecito de nopales calabazas chícharos y que tal que ella habla triqui habla triqui dice que así se comunicaba con la mamá de yalitza y en realidad el esposo no su suegra de esta mujer rufina es es hermana ahora sí que es hermana es hermana de la mamá de yalitza así es no y entonces el esposo de ella es primo primo como le llaman por el primo hermano el esposo es primo hermano de yalitza y ella es prima política ya platicamos con ella les vamos a dejar la entrevista que tuvimos muy breve porque le cuesta mucho trabajo decir muchas cosas explayarse bien pues porque obviamente lo que ella habla es en triqui habla poco español y se comunica más con el triqui pero nos hubiera hablado en triqui no bueno nos quedamos pero no nos contó cosas que no sabíamos de ella yalitza de su familia y pues de la vida que ya ha tenido estando aquí en en clagiaco claro claro entonces bueno pues los dejamos con esta entrevista pero si nos despedimos mostrándole la casa de cultura donde empezó la historia tan importante y tan acá pues no es que estoy pensando qué palabra es la no 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 así a la de atrás pero digo que que una historia tan inspiracional para que vean que cualquier cosa que se quiera en la vida no importa si eres pobre si eres rico si eres guapo si eres fío si eres gordo si eres flaco como sea si lo quieres hacer lo puedes hacer y ahí está la prueba con yalitza aparicio quien se va a imaginar que va a estar en la compra de los premios oscar claro con ganas con decisión y con talento y con trabajo no anden de huevones vamos a trabajar pero nos dejamos de que desde la casa de cultura de clagiaco y con la entrevista de rufina la prima política de yalitza aparicio bye bye adiós y es la mamá la mamá de yalitza es familiar es familia mis suegras pues fue su hermana y la mamá la suegra aunque yo que usted rufina y yalitza son primas políticas si oye cuéntenos si sabía usted que está nominada este premio oscar o ustedes ni se habían enterado no sabemos nada nada más dice hace me escuchaba dijo de tu mamá de ella pero todavía no sabemos y hace cuánto fue la última vez que vieron a yalitza y ella tiene mucho tiempo eso sí ya tiene mucho tiempo oye como como era yalitza que se acuerda de ella sencilla media pesada es sencilla es sencilla y si está sencilla está bien ella está muy difícil cuando trabaja ella también toma ella está trabajando puro la casa limpia cuando gana ella poco dinero para la escuela estudia de ella todo pues tuvo tu papá de ella le dejó tu mamá ella no vive sola y si ella vive sola con ella ella tu madre con ella mantiene ella con todo pues sí y cuántos hermanos tiene yalitza nada más todos chiquitos tiene ahorita pero los más grandes otro único grande ya se murió así ya murió joven o si eso murió joven pues si de que murió si trabaja ella así eso estudia pero no no tiene mucho dinero para mandar tu madre y ellos la escuela y salió ellos trabajó el taxi y taxi ya se mataron pues se mataron un taxi y llevaron un lejos oye y también tiene una hermana yalitza no más así si tiene una más grande de ella ella estamos mayor tu hermana y así tiene un y yalitza era muy no viera tener novios y así una verdad y no se me pregunta eso nunca les presentó el novio oficial no no nada más la vi la pasaron y nos dábamos a nosotros así nomás me hablaban los otros cosas pero no hablamos de eso y ahora que regrese ya bien premiada y bien internacional que como la piensa en recibir ha pensado en eso le ha comentado algo su esposo pero la van a ver obviamente tienen buena relación con la mamá pero no la han visto últimamente a la señora la mamá de yalitza y cómo se llama la señora la mamá margarita margarita martínez oye cuéntenos y usted de aquí en este en este lugar aquí en el centro de clágeaco vende sus nopales apenas ya tiene como dos semanas pensamos vendemos es cosa así apenas y ya quedamos poco es cosa y vinimos hoy sino el lunes claro si su marido que se dedica a ese trabajo como sé no se dedica a este como dijo como digo t hablan más ustedes el mixteco verdad no no ricky 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 sí por eso se les dificulta mucho de decir cosas en español normal está muy difícil cuando hablamos español cuando vinimos antes es clágeaco nunca nada hablamos español aquí vinimos en la calle y lo encontramos una mujer y ha ido aprendiendo frente frente poco poco y con yalitza y su familia cómo hablan en tricky también si ese sí habla tricky tu mamá de ella habla pero ella no nomás pro español pero no lo enseñó bien la tu madre ya tres equipos ella sí habla bien de español todo si habla si habla pero poco pues no hay mucho oye cómo es la mamá de yalitza es sencilla trabajadora me también es sencilla también trabaja poco si hay trabajo si trabaja si no hay ella que trabaja a cada trabajado a que se dedica me ama de casa a veces ama de casa ok doña rufina pues muchísimas gracias por la confianza y pues ya a partir de ahora seguro que todo cambia para la familia de yalitza que es famosísimo y mándale un mensaje y aliza de veras y dígale algo bonito para que ganen el premio bueno está bien si ya no gana para ganar premio bueno está bien aliza no está muy bien un saludo para ella gracias 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 hasta luego bueno no 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 ¿Cuánto lo debujas acá? Gracias por ver el video